Dios te dice hoy, ¿qué hacer cuando estás triste? Corre a la presencia de Dios. Llórale a Dios. Tírate a sus pies. Espera en Él. No hay lugar que te fortalezca tanto, que te dé más descanso, que te llene más de gozo, que te dé más fuerzas y más ánimo de continuar que cuando pasas un tiempo en la presencia de Dios. Dios conoce perfectamente tu condición. Él escucha tu oración. Él mira tus lágrimas. Él mira tu corazón quebrantado. Él te conoce. Él tiene cuidado de ti. Dios entiende perfectamente todo lo que estás pasando en tu vida. Él está contigo. Corre a su presencia. Él no te dejará ni te abandonará. Hay esperanza para ti. Dios va a contestar tu oración. Búscale con todo tu corazón y lo hallarás. Dios te ama. Todo va a estar bien. No pierdas la fe. Corre a tu Padre celestial. Corre a su presencia. Refúgate en Él. Ente. Enterango. Cree que Dios en el Señor.